Con el alma entera y la perviente ilusión Te entregué mis besos sin ninguna condición Demasiado tarde comprendería mi error Ahora estoy pagando con llanto amargo este amor Demasiado tarde comprendería mi error Ahora estoy pagando con llanto amargo este amor No me hiciste caso corazón loco que te pasó El amor se entrega poquito a poco así es mejor La experiencia deja un imborrable huella de amor Y este mal que tienes solo se cura con otro amor La experiencia deja un imborrable huella de amor Ese mal que tienes solo se cura con otro amor La experiencia deja un imborrable huella de amor No me hiciste caso corazón loco que te pasó El amor se entrega poquito a poco así es mejor La experiencia deja un imborrable huella de amor Y este mal que tienes solo se cura con otro amor La experiencia deja un imborrable huella de amor Y este mal que tienes solo se cura con otro amor La experiencia deja un imborrable huella de amor La experiencia deja un imborrable huella de amor